Sáquela a bailar compa, porque llegaron las combias mamalonas con DJ Boyker, el original Sáquela a bailar compa, porque llegaron las combias mamalonas con DJ Boyker, el original Se oye a lo lejos el rumor, los amores con el bajo sexto y saxofón Sáquela a bailar compa, porque llegaron las combias mamalonas con DJ Boyker, el original Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo mundo a bailar Vamos con el chiqui-bomb-bomb Mi linda chiquita vamos a bailar Tan bueno el ambiente vamos a gozar Hoy toda la noche bailamos sin parar La tímbia norteña que suena todo rotar Mi linda chiquita, oye morenita 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 DJ Wicked, el original de Guanajuato Entre tanto vino y tanto tabaco Ya me estoy quedando toditito flaco O será el teguila, o será el tabaco Que a mí ya me tienes como perro flaco Mañana me caso, mañana es el día Ya estoy muy ansioso de estar con María Si pudieras verme, no me olvidarías Lo he estado pensando ya por varios días Entre tanto vino y tanto tabaco Ya me estoy quedando toditito flaco O será el teguila, o será el tabaco Que a mí ya me tienes como perro flaco Mañana me caso, mañana es el día Ya estoy muy ansioso de estar con María Si pudieras verme, no me olvidarías Lo he estado pensando ya por varios días Que me estoy quedando, que me estoy quedando Hue, 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 hue Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer, para amanecer bailándote jalao Cumbia caliente Para amanecer, para amanecer bailándote jalao Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente Para amanecer, para amanecer bailándote jalao Cumbia caliente Para amanecer, para amanecer bailándote jalao Al que le guste la cuña que haga palma Y no se confunda primo, extremo, norte Bájale una rueda Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Mueve te negra que estos discandela pura Porque bailando ella es la reina donde quiera Por esa media que es que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la cubana Aquí tocamos pura música mejor Viven este tradas de Basaqua en laولa En el rato México Baila como Juana la cubana Muévete mamita Muévete mamita Muévete mamita ¡Suscríbete! 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 Para contrataciones directas Márcanos al 214-270-5902 DJ Boica No se confundan